Ladybug, Cat Noir, si el cohete despega por su culpa causarán que estalle una guerra mundial A menos claro que me den sus Miraculous, tienen 5 minutos, tic tac, tic tac Ok, lo primero que hay que hacer es tomar el Miraculous de Miraclonador Eso romperá el hechizo y liberará a los héroes adultos, entonces podrán ayudarnos